Hola que tal somos sus amigos de la Monumental Banda Costa de Oro de Vigidal Guanayarit Capital Cumbia Y somos Arte Music, Márquenle con Papello ¿Qué soy eso? ¡Bailamos! ¡Aquí es buen sabor! ¡De la banda! ¡Aquí es buen sabor! ¡Aquí es buen sabor! Bailando Cumbia de 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 Cumbia Muy contentos y alegres Bailando Pasamos toda la noche Moriendo El rico ator de elote Es un baile muy gracioso que se ha hecho popular Solamente son tres pasos y los vamos a explicar Uno, todo mundo agachadito Dos, moviendo la paleta Y tres Moviendo la paleta Moviendo la paleta Moviendo la paleta Todo el día y toda la noche Moviendo la paleta Moviendo la paleta Moviendo la paleta ... Love- WWE toda la noche Y esto es Arte Music Tengo una gorra de lona que juego a vender con ella Me barro por la tercera y la gorra no se me cae Me llevan al hospital, asusto a las enfermeras Me tiro del quinto piso y la gorra no se me cae La gorra no se me cae, la gorra no se me cae La gorra no se me cae, la gorra no se me cae La gorra no se me cae, la gorra no se me cae Y continuamos moviendo la cinturita rico, sabroso Con este ritmo rico Luz María dijo a José que donde dejó el dinero Que se ganó trabajando el domingo mes de enero Y José le contestó, la pasé tomando un poco Y enseguida Luz María con un palo de recoco Y una vieja lo miraba, lo miraba, se reía Y una vieja lo miraba, lo miraba, se reía Luz María dijo a José que donde pasó la noche Que lo trajo una mujer hasta la puerta de un coche Y José le contestó, la pasé tomando un poco Y enseguida Luz María con un palo de recoco Y una vieja lo miraba, lo miraba, se reía Y una vieja lo miraba, lo miraba, se reía Y eso rico La cintura, cachorro ¡Eso! ¡Eso!